La guapísima Sara Maldonado reveló que este 2020 representó uno de los años más difíciles y complicados de toda su vida. Ella tuvo que vivir dos situaciones sumamente difíciles, la pérdida de un hijo y la infidelidad de su pareja. Ahora han pasado ya dos años y la actriz asegura que ya todo sanó. Por primera vez, Sara Maldonado sale a hablar al respecto y nos cuenta todos los detalles. A través de una entrevista, la protagonista de Tormenta en el Paraíso confesó que ella se enteró que estaba embarazada mientras estaba grabando una telenovela. Si bien en su momento la noticia la llenó de alegría, rápidamente la felicidad se acabó. Cuando los médicos le comentaron que tenía que perder al bebé por unos contratiempos de salud, ella sí o sí tenía que sacárselo. Si de por sí la pérdida de su bebé fue sumamente difícil y complicada, a tan solo unos días se enteró que su pareja le estaba poniendo el cuerno. Para la revista ¿Quién? Sara Maldonado mencionó. Él me contó que me puso el cuerno por Zoom. Él me lo dijo. Tuve un punto de quiebra, esa es la realidad. Asimismo, Sara destacó que el estar en su casa por la situación actual sin poder salir, lo único que hizo es que ella se hundiera en una enorme y gigantesca tristeza. Sara comentó que en un momento literalmente se sentía perdida. Otra de las grandes revelaciones hechas por Sara en esta entrevista fue que antes de perder a ese bebé en el 2020, ella ya había perdido a otro pequeño. Como resultado de estas muy malas experiencias, la famosa descarta la idea, por el momento, de convertirse en mamá. Con sus propias palabras ella mencionó. No sé si alguna vez vaya a ser mamá biológica. Lo intenté dos veces seguidas y creo que mi cuerpo no está listo. Además, no sé si lo vaya a querer. Lo tendría que pensar. Hay una casa hogar en Jalapa donde los niños son felices de que los vayan a visitar y esa parte me ha ayudado a pensar que la maternidad no solo es tener un hijo biológico. Sara quiso platicar más detalles acerca de cuando perdió a su bebé, contando que cuando ella descubrió que había dado positivo a la enfermedad mundial. Rápidamente se tuvo que quedar sola en su casa, sin tener ningún contacto con los demás. Fue en ese preciso momento que se enteró que su entonces novio le había puesto el cuerno en una fiesta. Con sus propias palabras, Sara Maldonado mencionó. Yo un día le dije, yo le pedía, por favor ven, acabamos de perder un bebé. Y de repente me contó que me puso el cuerno por Zoom. Él me lo dijo. Como dice mi terapeuta, fue una tormenta perfecta en la que hubo varios factores para que pasara esto. Yo comencé a trabajar pero no sabía que estaba embarazada, a pesar de que ambos lo estábamos buscando. Obviamente debido a estas muy malas experiencias. La intérprete de 40 años de edad detalló que por ahora no está cerrada al amor, pero que sí está esperando que más adelante aparezca ese hombre ideal, con el que pueda formar una familia. Tal vez no con hijos, pero sí ella. Y su pareja nada más. Lo cierto es que Sara Maldonado es una de las actrices más guapas. Y aunque muchos se puedan preguntar, ¿por qué ella no tiene novio? Otros también se cuestionan el por qué cuando tiene novio. Este le puso el cuerno. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.